Como parte de las acciones de prevención del coronavirus COVID-19, en esta fase de mitigación, continúan realizándose hisopados a dependientes de tienda y vendedores de mercados en distintas zonas de la capital y en municipios del Departamento de Guatemala, luego de las disposiciones del ministro de Salud, Dr. Hugo Monroy. Colonias La Verbena, El Amparo, El Mercado de la Terminal, Misco, Villanueva y Chinautla son algunos de los puntos de la ciudad en donde se ha realizado parte de este cotejo de muestras, con la finalidad de evitar que estos considerados como principales puntos de contacto se conviertan en principales focos de contaminación. La toma de muestras se realiza de forma ordenada y se realizarán en todo el país. Integrantes de diferentes instituciones públicas y privadas continúan analizando el comportamiento del COVID-19 en el país, en el marco de las reuniones del Consejo Nacional de Salud, con la finalidad de crear rutas y tiempos apropiados que permitan que el país regrese paulatinamente a la vida productiva, reactivando la economía. La prioridad de este consejo, bajo la directriz del presidente Alejandro Llamatey, es garantizar la salud y la vida de los guatemaltecos. Asimismo quiero hacer extensivo el agradecimiento del gobierno y el pueblo de Guatemala a todos nuestros países amigos y a los organismos internacionales que nos han apoyado en la lucha frente al COVID-19. Guatemala agradece el apoyo que ha recibido de los países amigos y que integran las Naciones Unidas en esta lucha mundial por garantizar la salud. El discurso del ministro de Salud Hugo Monroy fue escuchado en la Asamblea Mundial de la Salud, donde se generan mecanismos con los cuales se logre derrotar al virus. Juntos saldremos adelante.